Hola, bienvenidos a la bitácola electoral. La pregunta que muchas personas se hacen es si Suri Ríos va a ser finalmente inscrita como candidata a la presidencia. Esto se pregunta por supuesto en vísperas de que concluya el periodo legal para aceptar las inscripciones de todos los candidatos. En primer lugar, ese periodo ya no resulta fatal para ella. Puesto que presentó su solicitud antes del vencimiento, que es el día 7 de julio, ella está dentro del plazo. En segundo lugar, aunque el registro de ciudadanos ha resuelto denegarle la inscripción de la candidatura como una primera instancia, a mí me parece que lo más probable es que o el Tribunal Supremo Electoral o un amparo posterior terminen favoreciendo a Suri Ríos y sea inscrita en definitiva como candidata a la presidencia a partir de aquella resolución de la Corte de Constitucionalidad que dice con toda claridad que ese artículo 186 no puede aplicársele a personas que por ser hijas o por ser familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad de alguien que ha participado en un golpe de estado, no pueden verse afectadas por una acción realizada por su antepasado o en este caso, en el caso de Suri Ríos, por su padre. Me parece que en términos generales ella sí va a terminar siendo inscrita, aunque la incertidumbre va a afectarle de una manera o de otra. ¿Y a quién puede favorecerle esta incertidumbre respecto a la inscripción de Suri Ríos? En términos formales, bien puede favorecerle al partido Creo, que comparte con Suri Ríos un electorado muy semejante. Canela, Roberto González Díaz Durán, pues prácticamente tiene él y también Juan Guillermo Gutiérrez casi el mismo electorado urbano, metropolitano que tiene Suri Ríos. Ellos podrían verse beneficiados en términos formales, pero en términos reales, me parece a mí, el mayor beneficiario va a terminar siendo Jimmy Morales. Lo que habrá de verse es, una vez que se confirme la inscripción de Suri Ríos, si el electorado que favorece a la hija de Efraín Ríos Montt en este momento termina volviendo a acuerparla a ella o se queda en definitiva con uno de aquellos a los cuales migró por ofrecer más certeza en términos legales.